Doñita, ¿sí? Acabo de realizar el conteo de los envases en su almacén y me he dado cuenta que le faltan cinco envases de Coca-Cola litro y ocho envases de Inca-Cola pirañita para completar sus cajas. Ay, verdad. Los clientes nunca me devuelven los envases. ¿Y ahora qué hago? Pero no se preocupe, Doñita. Yo tengo la solución para todos sus problemas. ¿Ah, sí? ¿Me vas a conseguir un esposo nuevo? ¡Qué ocurriente! Nosotros le brindamos los envases que usted necesite a cambio de un monto en soles como garantía. De eso se trata el SDG o envases en garantía. Es decir, los envases siguen siendo de Lindley. El dinero es suyo. Es decir, los envases valen plata. Pero más envases. ¿No te das cuenta que no tengo espacio? ¿Dónde los voy a colocar? A ver, Doñita. Le explico. Si a usted le faltan envases de determinado formato, nosotros se los brindamos a un precio exclusivo. Mire, tenemos precios especiales para cada tipo de formato. Y recuerde que también puede acceder a nuestras cajas de plástico para organizar todos los envases de su almacén. Pero yo voy a pagar por todos los envases. Mira, te soy bien sincera. Yo solo tengo alas justas para pagarte por el pedido de siempre. No tengo para más. Pero, Doña Ramona, recuerde que todo esto se trata de una gran inversión. Mire, su negocio se encuentra en una zona muy transitada. También tiene que pensar en sus vecinos. Ellos se abastecen de los productos de su negocio. Es por ello que esos productos no deben faltar en su negocio. Está bien, pero... ¿Qué va a pasar cuando ya no necesite los envases? ¿Se van a quedar aquí en el almacén? Yo no tengo espacio, por si acaso. ¿O acaso tú me vas a regalar un nuevo almacén? No se preocupe. Si usted ya no necesita esos envases, los puede devolver. Previa coordinación conmigo. Y inmediatamente recibirá su dinero. Así de sencillo, así de fácil. No hay pierde. Si tan solo fuera así para las botellas y cajas que tengo ahí en el almacén. Doña Ramona, hoy es su día de suerte. ¿Adivine qué? ¿Qué? Si usted ya no necesita esos envases, los puede devolver. Y nosotros le pagamos al mismo valor de envases en garantía. Al igual que en el caso anterior, yo ingreso la orden por el total de envases que el transportista deberá recoger. Y usted lo único que tiene que hacer es tener los envases listos. Nada más. Mmm, todo bien, pero ¿qué voy a ganar yo por los envases? Doña Ramona, de esta manera usted tendrá exactamente los envases que usted está utilizando en su negocio. Y con el dinero que recibirá por las botellas, puede comprar más productos retornables o más envases. Los que necesite. ¡Ay, qué buena noticia! Eso quiere decir que me van a aceptar todas las botellas y las cajas que tengo en el almacén. Doña Ramona, tengo que revisar esos envases. Yo no puedo llevarme envases que se encuentren deteriorados, manchados con pintura o que tengan sustancias tóxicas en su interior. Tampoco puedo llevarme envases o cajas descontinuadas. ¿Pero quiere un consejo? Usted puede utilizar esas mismas cajas para organizar los envases que tiene en su almacén. Tienes razón, buena idea. Entonces, ¿hacemos la orden de los envases para la venta de sus productos? Ay, lo que pasa es que no estoy convencida. Seguro que uno hace el pedido y se demora la vida en traerlo. No, doña Ramona. Lo único que tiene que hacer es firmar este documento en donde usted confirma su participación en nuestro programa de envases en garantía. Léalo detenidamente y con calma. Recuerde que este documento le sirve para sus futuros pedidos de envases. Esto solo lo tiene que firmar por única vez. Luego yo ingresaré el orden de sus pedidos en base al inventario de su bodega. Estos envases llegarán junto con su pedido. Y finalmente, usted tiene que cancelar el monto total de los envases al repartidor. No olvide exigir su comprobante. Todo muy bonito, hijo. Pero la verdad, cuando yo necesito los envases, ahí mismo le pago al repartidor y ya está, sin tanto trámite ni papeleo ni estar firmando nada. Pero doña Ramona, recuerde que afiliándose a nuestro programa, usted adquiere todos los beneficios que le he mencionado. Si usted opta por adquirir los envases de otra manera, es probable que no esté pagando el precio justo en comparación con lo que yo le estoy ofreciendo. Y además, tenga en cuenta que nosotros tenemos unos superprecios. Recuerde, con envases en garantía, sus botellas valen plata. Bueno, me has convencido. Si las cosas son como tú dices que van a ser, está bien. Vamos a hacer el pedido de envases. Y sí que tengo que cuidarlos, porque mis clientitos nunca me devuelven los envases. Doña Ramona, le tengo un último regalito. Usted está en la lista de clientes que ha accedido a esta libreta. Observe, aquí puede poner los nombres de sus clientes con la cantidad de envases que están prestándole. En la parte de acá puede poner el stock, los faltantes de cada uno de los formatos. En la parte de acá yo voy a poner mi nombre completo con el número de mi celular para que me pueda contactar ante cualquier duda que se le pueda presentar. Muy bien, joven. Yo también voy a aprovechar en revisar mis envases para ver si me falta alguna botellita y te aviso. Muy bien, doña Ramona. Yo voy a aprovechar en colocar mis datos y colocar la ficha en un lugar visible. Ya, está bien. Muy bien, doña Ramona. Estoy terminando de poner mi nombre. Ahora voy a colocarlo en un lugar visible para que usted pueda reconocerlo. Todo bien con las botellas. Y yo ya coloqué la libreta en un lugar visible. Bueno, doñita, yo me retiro. Felicitaciones por la gran decisión que ha tomado para su negocio. Nos vemos pasado mañana para su pedido. Está bien, gracias. Hasta luego. Esta es la manera correcta de introducir los envases retornables al punto de venta. Yo ya lo hice. Ahora les toca a ustedes. ¡Éxitos!